¿Cómo te va Alberto? Buenas noches. 48 horas de misterio. Dos días donde no se sabe nada de Carlos Hernán Violoni, este muchacho de 28 años. Que aquí tenemos la última imagen o el último registro que se conoce de él. Esto es en una cámara de Entre Ríos y Pellegrini. Una cámara de un negocio privado que fue ofrecida a la familia y a las autoridades y que lo muestra a este muchacho que decimos 28 años, 1,84m, robusto, cabello corto de color castaño oscuro, tez blanca, ojos verde, una babucha negra, campera gris y mochila. Allí se ve este hombre buscado por su familia y con una denuncia judicial que ya tiene 48 horas. A ver, este hombre tiene una verdulería, se presentó a trabajar, pero salió para irse al mercado de concentración de Fisherton y allí es donde no llega. El negocio está en la zona de la Pris y Pellegrini, por eso se lo ve caminando justamente por la avenida. No llega al lugar, un fletero se comunica con la familia porque en realidad se comunica para buscarlo, porque lo estaba esperando. Y finalmente se da esta situación que es una denuncia que inicialmente lo tomó una oficina de búsqueda de paraderos y ya la tiene el fiscal de investigación y juicio, Fernando Dalmau. Hay más o menos siete cámaras públicas en la zona. Pellegrini, Buenos Aires, La Prida, Sarmiento, Presidente Roca, en los cruces con Italia, Corrientes y San Martín. Y hay numerosos comercios que han ofrecido a la familia y a las distintas autoridades sus imágenes, como esta de Entre Ríos y Pellegrini. Última imagen, 8 y media, casi 9 de la mañana del día lunes, donde se lo ve a Carlos Hernán Bioloni. 4, 72, 18, 99 o Montevideo, 19, 68, la sede del Ministerio Público de la Acusación. Para dar información, también el Centro de Justicia Penal, Sarmiento, 28, 50. No está su celular, no atiende, no se sabe nada. Es un misterio lo que pasa con este joven verdulero que aquí está su última imagen.